Queridos amigos de NP25 TV y emisoras enlazadas a esta entrevista, en esta ocasión como ustedes pueden ver estamos felices porque Rocío la dama de la cumbia está ahora si en imagen en pantalla para platicarnos de sus últimos proyectos y por supuesto de como ha estado viviendo esta pandemia le estaba viendo yo las cifras allá del estado de California y de Los Ángeles en particular y le ha pegado prácticamente a todos los sectores pero el espectáculo pues ha sido golpeado y ha sido importante tratar de revivirlo Rocío que guapa, que bella, como estas en esta ocasión Hola Norman, pues primero que nada muchas gracias por invitarme a tu programa y la verdad pues te cuento que sí, como dices tú, estamos viviendo los días más difíciles de nuestra vida Acá en Los Ángeles hay mucha gente que está enferma, yo ahorita estoy un poquito triste porque tengo familia muy amada por mi que está enferma pero tenemos esperanzas y que entienden que muy pronto van a estar bien Eso es lo importante y pues qué mejor que nosotros durante toda esta época que hemos estado en cuarentena hemos estado trabajando duro entreteniendo, estamos haciendo lo que amamos que es leer, escribir canciones, hacer nueva música y pues ahorita estamos contentos de tener un nuevo servicio Excelente, excelente, bueno la última vez que platicé con Rocío fue el pasado primero de junio, ya vamos casi para dos, tres meses, junio, julio, casi, casi dos meses no más o menos Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, ¿cómo ha evolucionado ahí la pandemia Rocío? Vimos que hiciste tu nuevo video de amor a la mexicana, lo hiciste en este lapso de dos meses o ya lo tenías? Porque nos pareció muy, perdón, nos pareció muy bonito pues ya retomar actividades, no, que sea a través del video Sí, corazón, pues ya va a ser tres meses de que hablamos, durante estos tres meses dijimos, vamos a hacer un nuevo servicio Y sí, estuvimos grabando este nuevo video en la playa, en la playa de Magdalena Beach, California, que se encuentra entre Los Ángeles y San Diego, en medio por ahí Y pues te cuento que fuimos, éramos un equipo de, sin mucho, éramos de siete personas Nos sorprendió que en la playa sí había bastante gente para hacer entre semana, no esperábamos que hubiera tanta gente Pero, este, nos estuvo muy bien, gracias a Dios grabamos este hermoso video Ojalá que la gente lo pueda, vayan a mi canal para que lo puedan ver, disfrutar Esta canción, tú sabes que fue un gran exquisito de los más, tal vez el más importante de Thalía, la hermosa Thalía Y pues nosotros admiramos mucho toda su trayectoria artística y aparte pues, soy una fanática de esa hermosa mujer Y pues, hicimos hacerle una versión cumbia, tropical, tú sabes, con trompetos y todo Un poquito diferente al estilo de Thalía, para el público, para que también puedan disfrutar en casita En estos días difíciles, por favor Oye, como te fue en estos dos meses también, con que rico rico Ay, pues nos fue súper bien, tú sabes, acá en mayo sacamos los sentillos, sacamos a mi tesoro Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más, que a mi lado estás Y luego vino, que rico rico, rico ricaso, no más propone pero nadie le hace caso Pues nos ha ido de maravilla, corazón, tú sabes que ahorita pues no podemos hacer shows en vivos Que es lo nuestro, pero al mismo tiempo estamos muy contentos de que gracias a Dios existen las redes sociales Estamos en contacto con el público, con toda la gente cumbiantera Le estamos sacando nuevos sentillos, nuevas canciones Para alegrar a la gente un poquito y olvidar un poquito todas esas penas que estamos viviendo Todos estamos sufriendo Todo el mundo tiene un familiar, un conocido que está enfermo Siente que yo le pido a toda la gente, cuídense, cuídense para que no se nos vaya a enfermar Oye Rocío, casi prácticamente, bueno no casi, sino yo creo que prácticamente todo el mundo pensábamos que esto Por lo menos hasta julio, a más tardar, ya íbamos a poder retomar todas nuestras actividades como antes ¿Se piensan o sabrás algo de que si los teatros, los centros de espectáculos allá en California Y en especial en Los Ángeles, ya se van a abrir? Mira corazón, la verdad, no se van a abrir No creo que se abran hasta el próximo año Tal vez en febrero, yo veo que ya están anunciando un momento diferente para febrero Ojalá, Dios quiera que te hace Por lo pronto yo en mi mente, para estar bien, para estar mentalmente bien Te cuento que desde marzo 15 fue nuestra última fecha que nos presentamos allá en el norte de California Y yo lo que hice fue que en mi mente yo dije ¿Sabes qué Rocío? Dos años, próximo dos años Me vas a trabajar en la música, en vivo Así es de que ahorita lo que vas a hacer es algo diferente y entretenerte Y no ver noticias, la verdad te digo, no puedo ver noticias porque me pongo muy mal Claro Entonces digo, mejor me entretengo en otras cosas, escribiendo, compartiendo música con mis compañeros músicos Y qué mejor también, pues, haciendo más videos, más canciones, yéndolas a las plataformas digitales También me pueden, por favor, síganme en las plataformas digitales, en Spotify, Pandora, Twitter, todo eso Mi canal en YouTube es muy importante para todo el público que investigan, que me hagan el favor de apoyarte Y si puedes seguirme en las redes sociales, en Facebook y todo eso, en Instagram Me pueden encontrar en todos lados como Rocío, la Dama de la Ciencia Excelente Queridos amigos, bueno, pues, mándenos todas sus preguntas para Rocío Y, bueno, oye Rocío, fíjate que acá en la Ciudad de México Se van a abrir a partir del 27 de agosto los teatros ¿Tú considerarías venir a México a realizar un show? Tenemos programado en la agenda, tenemos diciembre, varias fechas en diferentes estados en México Tenemos en Mujacá, tenemos en Oaxaca, tenemos en Jalisco, tenemos en cerca de México La Ciudad de México La verdad, corazón, no sé si se va a llevar a cabo todavía Porque, pues, yo estoy puesta, dispuesta ahí Pero no sé si se van a llevar a cabo los eventos Entonces, yo de corazón te cuento que yo estoy loca, loca por llegar a México Y poderles cantar en vivo, ponerlos para bailar Y que podamos disfrutar de la música Pero tal vez sea un poquito muy pronto, no sé Muy bien, oye, y bueno Esta nueva vida que nos está tocando con esto de la pandemia ¿Tienes algún plan o algo así para, por si esto se alarga más? Pues, la verdad, yo, yo, este, lo que Dios tenga para nosotros Sea la voluntad de Él Yo por lo pronto seguiré, mira, ahorita voy a seguir haciendo un nuevo Acá estamos sacando nueva música Este sencillo de aportar a la mexicana Es una que vamos a abrir, ahorita en este mes Pero tenemos una, ahorita una colaboración Una colaboración con Toy Selecta Que es un productor allá en Monterrey Que si Dios quiere vamos a sacar otro sencillo Yo pienso que septiembre, octubre Para mi cumple Estar celebrándolo así, pues, virtualmente Con la gente, este, con una nueva canción Yo voy a seguir sacando canciones, canciones Hasta que se dé la oportunidad Que podamos volver a seguirnos al escenario Y realizarnos como artistas Que Dios nos dé Septiembre ya viene ¿Cómo se festeja allá en Los Ángeles? La comunidad mexicana, ¿cómo lo festeja? ¿Cómo vas a tú a participar? Corazón, acá se celebra en grande Es el día más importante para nosotros acá No me vas a creer Pero aquí son fiestas por todos lados Eventos por todos lados Cada año, por los últimos 25 años Rocío siempre ha andado en tarimas Por toda la radio Hemos trabajado en todos los Estados Unidos Siempre en estas hechas tan importantes Ahora, este año va a ser muy diferente La verdad, no tenemos a ningún plan Tal vez hagamos algo virtual con la gente Estamos organizando a lo mejor Juntarnos con unos amigos Y hacer como algo virtual A través de las plataformas Ya sea Facebook o Instagram Pero eso es lo único que vamos a poder hacer Y además disfrutar con un buen tequila Porque qué nos vamos a hacer Claro Oye, y también Así por mera curiosidad Allá también festejan el 5 de mayo Y el 20 de noviembre Bueno Aquí se celebra Todo lo que es el 5 de mayo No me vas a creer que aquí la gente Creen que el 5 de mayo Es la fiesta de las patrias de México Porque los americanos creen eso Pero no, no es así Como todos sabemos Entonces el 5 de mayo Es un festejo increíble Acá todos los buenos Los celebran Con tacos y de aquí Pero bueno Este, qué te puedo decir Este año sí fue muy diferente No se pudo celebrar Y tampoco El 20 de noviembre Sí lo celebramos Nosotros que sabemos Lo importante que es la fecha Pero acá no No se celebra la verdad Es el día Ok Pues oye Y por qué Bueno Nos puedes platicar más Acerca de amor a la mexicana Qué te inspiró Qué fue lo que Lo que te llevó A esa canción Bueno pues Tú sabes que Como te comenté hace rato Talía La amamos Y dijimos Vamos a hacer algo Algo de Talía Algo Algo Porque ella tiene muchísimas Canciones hermosas Pero dijimos Es esta amor a la mexicana Porque Es Está perfecta Para ahorita Que ya vienen las tiendas Así Estás 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 Es Es una canción Muy colorida Muy Muy alegre Aparte Pues te cuento que en el video No sé si Ya lo viste Este Como ahorita Todas las tiendas Están cerradas Me tocó Ir a mi closet A mi armario Y buscar Y dije Qué me voy a comer Dios mío Entre buenas Que encontré Un vestido rojo Que me había regalado Hace mucho tiempo Que me quedó Era extra large Tamaño Era grande Y dijimos Vamos a Vamos a hacer Este Lo que lo mandamos A arreglar Y dije Mira Gracias a Dios Tenía un vestido nuevo Tenía un vestido precioso Que me había ofreciado Y también dije Porque Tiene que ser algo rojo Algo llamativo Por los colores del México Aparte pues dijimos Qué más Una blue O encontré Un huipín Un huipín de Oaxaca Que me regaló Una comadre Cuando fui allá A visitar A Oaxaca El hermoso estado De Oaxaca Estoy enamorada De ese hermoso estado De su comida Sus colores Su gente tan linda Y pues la verdad Dije No Este huipín Me voy a poner Así es de que Todo lo que tuve Ese vestuario Nada fue comprado Todo fue algo Que ya teníamos Con todo esto De la pandemia Todas las tiendas Están cerradas No me voy a poner Así es Oye Y Thalia Ya se enteró Que hiciste Una versión De su canción No te ha No te ha buscado No te ha preguntado Algo No sé Al respecto Ay Qué miedo Todavía no Todavía no me hablas No te ha buscado Para retañarte No Para felicitarte No sé Este ¿Cómo vas? Tenemos Exacto Tenemos Tenemos muchas amistades Mutuas Creo que ahorita Por lo de la pandemia Tal vez no Pero Muy pronto Voy a ir a Miami Y este Voy a contactarla Y Si no ella Tal vez me contacte A través de las redes Porque yo estoy Haciéndome hashtag A toda A toda La publicidad Talía Talía Ahora la americana Talía 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 Ahora la americana Talía Talía Y no Así de que Si De que Se va a enterar Pero a ver A ver Qué le parece Ojalá Que le guste Porque fue hecho Para ella No y aparte Sería maravilloso Algún día Un Un En vivo Un dueto Con esta canción Híjole Sería Sería un sueño También Hecho realidad Para muchos De los fans De ambas Para Imagínate No lo dudo Hay cosas muy grandes Yo sé que ahorita Estamos sufriendo Más que nada Lo que es La La Música Todos los Cajitas De todos los Dústicos De todos los Que vivimos De esta industria Tan hermosa Estamos viviendo Ahorita Porque Nosotros Tenemos Solo shows Los shows No hay Entonces Si no hay shows No hay dinero Y si no hay dinero Pues no hay muchas cosas Pero Yo creo Que ahorita Lo más importante Es cuidar La salud Para que estemos Bien Y Porque muy pronto Va a pasar la roqueta Y vamos a poder Hacer Muchísimas cosas En los sueños de Algar Así es Rocío Pues muchísimas Gracias Ha sido Un enorme gusto Un placer Para nosotros Tenerte En esta ocasión Ahora si En video Y esperamos Que no sea La última NP25 TV Es tu casa Para promover Platicarnos Todo lo que gustes Y esperamos De verdad Que te encuentres Muy bien Y también Todos allá En la comunidad También norteamericana De todos los países Allá Donde te encuentras Algo más Que quisieras agregar Rocío Pues solamente Darte las gracias Norman Gracias Un saludo Un abrazo Para todas Nuestras hermosas Allá en México Ahí les encargo Mi nuevo servicio Amor a la mexicana Por favor Vayan a mi Que te encuentro Rocío En la dada De la cumbia Para que puedan visitar Gracias Gracias Rocío Y pues Queridos amigos Esta y más Información La pueden encontrar En www.normanpatron.com Y en google En nuestras redes sociales Como Norman Patron O NP25 TV Rocío La dama De la cumbia De la cumbia Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Y que todo sea para bien En los próximos meses Muchísimas gracias Chao Gracias Rocío Hasta pronto Gracias Adiós corazón Gracias Te quiero Y muchas bendiciones A tu familia Igualmente Gracias Chao 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 ¡Gracias!